¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, un saludo para todos los alumnos del Instituto Octavio Cuartelos, ¿no? ¿Qué tal? Soy Vito Iniguez y nada, un saludo en nombre de la banda de Síncope para los estudiantes, buenos estudiantes y estudiantes del Instituto Octavio Cuartelos. Perdón, me han tenido que chivar. Nada, salud y sobre todo el rock and roll, ¿vale? ¡Chavales! Hola chicos y chicas, DJ Freezer, aquí de Villarobledo, un saludo. ¡Chao, música! Yo, yo, aquí Rassus Clay con DJ Tillo. Estamos aquí los camarinos de Viñarroz, a punto de salir. Entonces, nada, un saludo para el Instituto, al IES, Octavio Cuartero, de parte de estas dos personitas. ¡Aurel! Bueno, pues un saludo para los chavales y las chavalas del Instituto de Octavio Cuartero, somos lágrimas de sangre y, bueno, salud para todos y todas. ¿Qué pasa? Un saludo para Octavio Cuartero, mucho fluido y vaya que estoy, bueno, estamos en el Viñarroz y os mandamos muchos saludos. Y aquí el Torco de la OBI, al OBI, a darle ahí. ¡Bas! 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 Muy buenas, somos Whisky Caravan, queremos mandar un fuerte abrazo a todos los alumnos del Instituto Octavio Cuartero, desde el Viñarroz, y donde estaremos dando un poquito de cera en el escenario Spocky, y, bueno, rock and roll. Estudiamos. Estudiar, que si no estaréis aquí de gratis, es mejor estudiar, aunque cueste, en serio. Y un saludo, el jefe de la Utopía del Norte para Octavio Cuartero, mucho amor a esa gente, cabrones, estudiar, ¿eh? Pues si no, pues, cállate, un beso fuerte. Hola, soy Rubén de la Pegatina, y nada, un saludo a toda la gente de Octavio Cuartero, y nada, estamos en el Viñarroz, y nada, un besazo, y ahí, fuera de la Pegatina. Un saludo a todos los alumnos del Octavio Cuarto, alumnos y profesores del Octavio Cuartero, y, bueno, pues, un año más aquí en esta edición del Viñarroz, pasada por agua, pero, bueno, como siempre, salimos para adelante, y nada, con canoas, con barro, lo que haga falta. Un saludo al Instituto Octavio Cuartero. ¿Cómo te salgas? Un saludo. Un saludo, y sobre todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bueno, un saludo al Instituto, y espero que esto os ayude a ir viendo lo que va siendo el tema de los reportajes, de la música y del arte. Un saludo al Instituto Octavio Cuartero. ¿Qué dice la gente del Condoros? Hola chicos, somos Soberhiders, aquí queremos mandar un fuerte saludo a toda la gente de Octavio Cuartero. Lo que hizo el ayuntamiento fue recoger el testigo de un grupo de jóvenes y lo hemos hecho entre todos los grandes, por eso si los jóvenes siguen proponiendo, siguen participando y siguen estando ahí la brecha, pues seguiremos construyendo música, construyendo sobre todo cultura. Gracias, ha quedado estupendo, ha quedado estupendo. Lo voy a dar, lecciones aquí.